¿Alguna vez te has preguntado cómo sería viajar en el tiempo? Pues para mi amigo Pepito y yo es algo normal. El tiempo nos ha moldeado, enseñado y dado aventuras únicas. Pero hay alguien que quiere el control. Pepito y yo pagamos el precio. Pero aún nos queda una última esperanza. No, no. Para, para, para. Mi nombre es Raúl Pacheco y soy el editor y creador de Niños Viajan en el Tiempo. Y esto es solo un anuncio rapidito para decirles que las primeras 24 horas del estreno de Niños Viajan en el Tiempo va a estar simplemente y especialmente reservados para las personas que son miembros del canal. Ahora, no te asustes si no eres miembro de la Pukifamilia. Después de esas 24 horas, todo el mundo lo va a poder ver. Si quieres tener las primeras 24 horas con el video, hazte miembro de la Pukifamilia. Y nada, gracias. Continúa, continúa. Continúa, continúa. Continúa.